Ella es Rosario Sánchez, pero todo San Rafael de Heredia la conoce como Chayo o Paquita la del Barrio. Vas y vienes a tu antojo, dices que haces lo que quieres y yo no te digo nada. ¿Cómo está, doña Chayito? Muy bien, ¿y usted, muchacha? Gracias a Dios. Aquí, contenta como siempre, muy feliz. Doña Chayito, pero a mí me dijeron que usted era la doble de Paquita, no se equivocaron. Bueno, eso dicen, pero la verdad es que sí, sí me gusta cantar las canciones de Paquita, aunque usted sabe que son un poco despreciativas, pero de ahí la gente le gusta. ¿Pero qué es esa elegancia? Ay, muchacha, es que ya uno a estas alturas, pues, hay que ponerle un poquito de pimienta a la vida, porque si no, imagínese, uno ya un poquito ha entradito en años y abandonado, ¿cómo va a creer usted? ¿A usted le gusta mucho cantar? Sí, claro que sí, por supuesto. ¿Por qué no vamos por allá y me canta una canción sencilla? Está bien. Vamos, Chayito, ya se me cuenta su historia, vámonos, vámonos. ¿Qué me dijo miedo? Chayito disfruta también del canto y de vez en cuando se escapa para un karaoke. ¿Cómo llegó la idea o quién fue la que le dijo a usted que usted se parecía a Paquita? Bueno, en una oportunidad fui a un karaoke y el muchacho del karaoke me dijo que por qué no cantaba esa canción de Paquita, la del barrio. Bueno, me animé y me salió tan perfecta, pero es que le puse ganas, de verdad. ¿Estaba dedicada? Yo no sé, no había ningún, pero es que yo le puse la cantar con una pasión, que a la gente le encantó tanto, los que estaban ahí, que fue un boom en ese tiempo. Alegre y simpática, esta Paquita disfruta de la vida. Al otro día iba caminando y cuando vía que venía un carro y salía, sacaban la cabeza y me decían, adiós, Paquita. Por allá una moto, Paquita. Y todo el mundo, Paquita y Paquita. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Al maño, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, estoy hablando a ti. El reír es lo más lindo que puede haber, usted en la mañana va y le brinda una sonrisa a una persona y aquella persona también se la devuelve. A veces andan con algún problema y uno amablemente les dice buenos días con una sonrisa y eso les ayuda un poquito a sentirse tal vez mejor. Bueno, Paquita, muchas gracias. Bueno, ha sido un gran placer y muchísimas gracias a ustedes.